Bueno, yo te quiero agradecer Jorge por la información que nos diste, me pareció genial, me abriste el panorama, lo estoy viendo de otra forma el cómo abrir mi negocio y pensar más en grande. Gracias y lo recomiendo totalmente. Bueno, acabamos de terminar el curso de mi negocio en Calgary, aprendí muchas cosas nuevas que desconocía, me da un poquito menos de miedo para empezar mi emprendimiento y todo esto ha sido sustentado con papeles, con cuestiones legales, con cosas que no son cuentos, que no son mentiritas, no nos vendieron nada. Muchas gracias Jorge por el curso que hemos culminado, creo que es bastante buena la información y como dice mi compañera, está sustentado todo con papeles, te lo agradecemos y pues muy recomendado.